El Complejo de la Compañera El trabajo del combatiente de incendios forestales es peligroso, ardo y poco reconocido. Sus actividades requieren de aptitudes físicas, capacitación, experiencia y sentido común. Son ellos héroes anónimos que al arriesgar su vida ayudan a la preservación de los bosques cuando el fuego los amenaza. Labor intensa que desempeñan no solo en México, también en otras partes del mundo. Alberto, Juan, Clemente y Enrique son integrantes del segundo despliegue de combatientes que la Comisión Nacional Forestal envió para la dispersión de los incendios en Ontario, Canadá. Ellos recientemente regresaron después de 35 días de trabajo. Alberto Huerta Garcaño, originario de Teacalco, tiene 24 años en el combate de incendios en el Estado. Su experiencia y disposición lo han llevado a colaborar para sofocar siniestros en el interior de la República y ahora en dos ocasiones en Canadá. Prudente asegura que su capacitación y constancia lo han puesto en el lugar donde se encuentra. Los incendios son automáticamente similares, los mismos, muy peligrosos, de mucho más riesgo, pero sí tenemos la capacidad y tanto en este país como en el extranjero han sido mucha seguridad, que es lo más primordial para todos. Pertenecer a estas brigadas para Alberto es una satisfacción. Dice que provoca tristeza observar el daño que el fuego ocasiona a una zona arbolada. Pero tenemos más por cuidar la fauna, la flora, todo lo que son bosques, porque sí se está acabando. Juan Sánchez Domínguez es padre de dos pequeños que quedaron al cuidado de su esposa por los 35 días que duró su participación en Ontario. Fuera de su hogar, aprendió que la causa es la que importa, a pesar de los peligros que represente. En su mayoría donde estuvimos trabajando hay una gran población de osos, Oso negro y el oso grizzly, y pues sí, son varios los peligros que nos encontramos. No nada más los osos, hay víboras, hay puma, hay lobos, pero bueno, yo en lo personal nada más me tocó ver osos. Se dijo sorprendido con el agradecimiento de los canadienses. De hecho, en los trayectos de los campamentos hacia los incendios, en las carreteras, mucha gente pone carteles diciéndonos gracias, gracias por el trabajo que hacen. Clemente Ayapanteca Garza se siente feliz de saber que formó parte del equipo que puso un granito de arena para conservar los bosques, nuestro espacio vital. Muy bonito, de mi parte me siento muy orgulloso de dar un poquito de mí, compartir un poquito de un granito de arena, sentirse de mi parte muy bonito, que uno como ser humano, como combatiente, aportar algo de mi parte de lo que sé para salvar los bosques, cuidar los bosques, ya que con el calentamiento global se están perdiendo muchos bosques. Enrique Pérez Serrano tiene apenas tres años como bombero forestal y es la primera vez que apaga incendios lejos de su estado. Algo nervioso recuerda que al final todos los combatientes se convierten en una familia, sin importar la nacionalidad. Estoy muy agradecido con esta oportunidad que se me proporcionó y pues es una experiencia única e irrepetible y de la cual pues espero tener la oportunidad de seguir apoyando más a mi país que me requiere y si me ha requerido ahí estaré presente. Los 12 combatientes tlaxcaltecas formaron parte del contingente mexicano que ha contribuido en la supresión de incendios en Canadá. Los estándares canadienses no son diferentes a los que ya integran en su trabajo los guardabosques tlaxcaltecas. El objetivo es el mismo aunque no sea su país. Trabajaron mano a mano para rescatar y conservar bosques de los que no disfrutarán sus hijos pero que son parte de los beneficios que ofrecerá el mundo a las próximas generaciones. Ellos también son un orgullo tlaxcalteca por su valentía, entrega y amor por los bosques. Con imágenes de Raúl del Razo, Edición, Regulo Carro, Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!